¡Adiós! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de Super Smash Bros. de 3DS Y vamos a jugar un multijugador, ¿vale? Que hace que no he subido en ninguno No he subido en ninguno A ver, eh... Quiero unirme, pero... A ver... ¿Era ahí el multijugador? No, internet, ahí Sí Nos conectaremos a ver qué tal va Y vamos a pelear aleatoriamente con gente, ¿vale? Que no he subido todo ningún video multijugador en mi canal Y vamos a ver qué tal luchan A ver si esto no tarda mucho en conectar Ahí está Venga, ahora estableciendo comunicación con el servidor Eh, salió la pillada, ¿qué pasa? Vamos A ver qué tal luchan la gente y eso Me reventarán seguramente No, no, no ¿Qué juego falta ahí? Si me dejan el juego, sí Ahí está Con todos Por diversión, que me gusta más Y es más Bueno, no hay ni... No hay ni... Ni utilidades, ni plataforma, ni nada Nada más que una pantalla recta Está un rollo Igual Mola más que salgan cosillas ahí para hacer... Diversión Diversión Sí, tu puta madre Eh, a ver Me voy a pedir... Eh, como... Eh, no sé cuál pedirme Es que... Little Mac mola Pero me pueden reventar Pero... Voy a probarle Que no, hago otra Y a ver Vale Bueno, vamos a ver quién me sale Vale, este soy yo esperando Ya empezamos ¿Qué pasa? ¡No se ve! Ah, vale Que empezamos ya Joder Me han dejado Reventar a mí otro yo Tenemos a Link A Sonic A Mario Y yo No, ese no es Mario Oh puta madre Olololololol Ololololol Ololololol ¿Qué pasa aquí? No me dejáis respirar ¡Torcan! ¡No, no, 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 no! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡No! ¡Por poco! ¡Qué hostia, qué hostia! ¡Que no me saque! ¡Que no me saque! ¡Que no! Pero mal ¡Baja aquí, baja aquí! ¡Que te vaya a reventar! Link de los cojones Sonic, Sonic ¡Eh, que me he pillado! ¡No, no, 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 no! ¡Soy súper veloz! ¡Madre! Ahora sí me ha sacado Tío, qué buenos son aquí, eh ¡Mierda, saco un Pokémon! ¡Wackham! ¿Dónde estás? ¡Goncho! ¡Dale a eso, dale a eso! ¿Qué hace? ¡Mierda, ha cogido Sonic! ¡No, la ha liado, la hemos liado! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Toro! ¡Toro! ¡Toro, no! ¡Toro! ¡Para, para, ya! ¡Mierda, que me da, tío! ¡Estoy volcado, estoy volcado! ¡Ya te digo! ¡No he perdido del todo, creo! ¡Madre! ¡Oh, sí! Pero ganar no he ganado, segurísimo ¡Ah, toma! ¡Pues he ganado! ¡Uh! ¡No me lo creeré yo! ¡Madre mía, mirad! O sea, está jodidísima Y no sé cómo he ganado yo Yo creo que iba perdiendo ¿Te da un trofeo? No, no sé Pero, vamos Que he ganado con Little Mag Yo pienso que iba perdiendo Yo creo que me he salvado por lo del Sonic Vamos a cambiar Voy a elegirme ahora ¿Dónde está este? Que me ha gustado también El, eh, este Creo que era este Sí Rain de DT Rain de DT Rain de DT Se ha ganado con Little Mag Madre mía, no me lo creo Bueno, a probar otro Online A ver Este, gracias Uff, creo que no he coger buen personaje Pero bueno Vamos a probar Otro Sonic Luigi ¡Hoyuken! Madre mía, me están dando de hostias Al gordito Hostia, que hay que ir para adelante Corre ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿A los normales? Dejadme quieto Cabrones, cabrones Uff Uff Desde yo Toma Madre mía, me ha sacado Ahora sí que voy perdiendo Suelta, suelta La car... ¡Deletaaaa! Uff Madre mía, madre mía El gordito siempre, ¿no? No Para adentro Fuera Para adentro Fuera Para adentro Fuera Para adentro Fuera Corre, corre No Sal de ahí Sal de ahí ¿Qué hacéis? Al normal ¡Yabra! No, no Que me caigo Hostia, hostia Sonic Qué cabrón Sí, se mueve ¡Me saca! ¡Ay, qué mierda, tío! Como antes, como antes Ponte el electrolao No, no, no Que me sacan Que me sacan De mi casilla Uff Y me caigo Pum He tenido que perder Sí o sí Soy malísimo No me jodas Sonic Ha ganado Es que he cogido Un personaje muy lento, tío Me queda cuarto Me cago en diez Ahí estoy Un personaje muy lento Vamos a ver Quiero cogerme otro personaje Por diversión ¿Dónde está? Este creo que era Este tiene buenos Movimientos Vamos a ver Te, 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 te Mira, este tiene la espada Esta Uh, qué bueno ese Toma Te, 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 te Te, 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 te Ahora Ahí estamos Último combate Modo online Una He ganado una He perdido otra A ver si esta la gano Hostia, donde estoy Ya Titi, ti, 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 ti Higa, coge ese Hostia ¿Vamos dentro de una game boi? Me salgo Más acá Me cago en diez ¡No, no, no, no! ¡Ay, que lag! ¡Cago en 10! ¡Ah, que nos caemos! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Mierda, me caí! ¡Cavete, cabrón! ¡Uy, estoy, didikon! ¡Mierda, me caí! ¡Dios! ¡Mierda, perro! ¡Me tira a mí, me tira a mí! ¡Hay que irse para acá, hay que irse para acá! ¡Uf! Yo no he ganado esta vez tampoco ¡Bousy! ¡Otra vez cuarto, niño! ¿Con esto qué? Esto es muy tramposo, ¿eh? Bueno, vamos a irnos a la zona de trofeos Para comprar Sí, grabando la partida Vale Vamos al cajón, desastre Baúl Trofeos Tienda Vale Tenemos 87G solo Vamos a comprar Compramos este también Este también Tenemos aquí a Paka Y al 24 no me lleva así Esto no me puede comprar Yo tengo monedas de juego ¿Vas a tener 800, tío? No, pero son monedas de aquí Vamos a ver las posiciones ¿Cómo las llevo? ¿Cómo las llevo? ¿Todo esto de aquí? Vale Todavía me falta mogollón Tengo 49 Y nada Para el próximo capítulo Jugaremos más en Modo aventura Yo creo que haremos, ¿no? O la de Héroe de leyenda No sé Ya veremos Así que dale like Y favoritos al vídeo Suscribiros si lo habéis hecho Compartid el vídeo con los amigos Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego Suscríbete ya 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 Suscríbete ya